La primera gran conclusión es que las fuerzas militares tienen un plan estratégico para acopar esas zonas que van a dejar las FARC. La segunda conclusión es que sí vemos que hay unos problemas de descoordinación todavía institucionales. En muchos miembros del gobierno hay mucho centralismo que está dificultando llevar soluciones concretas a estas zonas. La tercera es que hay un plan para erradicar la coca. Vamos a hacerle seguimiento permanentemente para que se pueda erradicar esa coca lo más pronto posible porque es el motor de la guerra y por último vamos a hacer otra reunión con Pardo y con otros miembros del gobierno para seguir haciéndole seguimiento a esta coordinación.